Y valiéndose de un arma de fabricación casera de las denominadas chilenas, dos individuos asaltaron una banca de lotería en la comunidad de Itabo, del kilómetro 18 de la carretera Sánchez, en la zona industrial de Jaina. Los individuos llegaron en una motocicleta, uno se desmontó, penetró el establecimiento y pidió a la empleada que le entregara el dinero, bajo la amenaza de utilizar el arma de fuego. Posteriormente, los dos malhechores abandonaron el lugar en la motocicleta. El video, captado a través de cámaras de vigilancia, fue suministrado a CDN a través de nuestra línea de denuncia.